Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo video y estamos con la segunda parte de nuestro mapa de Alien Y ahora ya nos podemos quitar el casco espacial, pero visteis que después de todo lo que hicimos y sobre todo salir al espacio y demás en el episodio anterior Si no lo habéis visto este mapa es el de los mapas que más me han gustado diría yo y sin duda el que más currado está de todos los que he jugado Porque me parece una tontica pasarle todos los sonidos y todo lo que tiene, así que si no lo habéis visto el episodio anterior estará en la descripción y os lo aconsejo Y ahora teníamos que ir a la zona, vale, a la zona de comunicaciones, vale, estos bichos vimos que nos podíamos matar No, voy a dejarle, voy a dejarle en paz, a este tío también ¿Qué? ¿Cómo que detrás mío? ¿Detrás mío qué? ¿Detrás mío? ¿Esto pida? No lo puedo creer, no me lo puedo creer Estoy a fondo, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, es que lo sabía, es que lo sabía, macho, es que lo sabía Maldito alien, tío, maldito alien Tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver Por aquí No recuerdo, no recuerdo por dónde era No, no, detrás mío no Sí, 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 detrás mío, detrás mío, detrás mío Corre Willy Me mata, me mata, me mata Creo que le he hecho el lío, me cago en todo Me cago en todo, maldito alien, tío, o sea, sea como sea ¿Tengo que acabar pillando por el alien o cómo? Vale Vale, si vengo por aquí Está medio bugueado Venga, vale, 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 vale ¡Ah! 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 ¡Está detrás! ¡Se ha lío! ¡Aquí me meto! Vale, o sea, ¿cómo que pienso que se ha ido? No se ha ido, o sea, ¿no escuchas eso? ¡Ah! ¡Ah! Ya no pita nada Vale, vale, con cuidado Con cuidado Tengo que volver, tengo que volver al sitio al que era Voy a volver por aquí, no sé si era por aquí, pero... Eh... aquí, vale, eh... Centro de comunicaciones ¡Uh! Vale, vale, dice... No, no corras, no vas a conseguirlo Vale, fuera Eh, 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 muérete, muérete Me cago en todo O sea, tengo bichos de... 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 de la leche Venga, vale, bien, bien, bien Centro de comunicaciones, por aquí es Vamos a comer un poco ¡Uh! Vale, o sea, este mapa es una locura Es que tengo la angustia como si estuviese jugando al... Al... al alien de verdad Vale, esta es la zona en la que viene Vale, y... el centro de comunicaciones estaba un poco para allá Y... ahora tengo que establecer la comunicación con Charlie Estableciendo conexión Vale Dice... Charlie Digo... Charlie, ¿puedes escucharme? Dice... ¡Oh! Madre mía, lo has conseguido Dice... Intente... eh... Talking Champs Dice... nada, intenté echarte una mano, por así decirlo Pero... peto, vamos, todo Y digo... Vale, digo... La gente está muerto Y los androides están intentando matarme Dice... ¿Qué? ¿Los androides? ¿Los mataron a ellos? Y yo voy a decir... no, 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 no Hay algo... hay algo más a bordo Creo que es una de esas cosas de... del nivel... 429 Y Charlie dice... Dice... ok, 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 relájate Dice... y si es una de esas cosas... eh... de las que tú... De los reportes que hemos visto Tengo que destruir la nave antes de pillarme En plan de que si es algo tan peligroso lo que anda suelto Tengo que destruir la nave Y digo... vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dice... Vas a ir al rector principal Y encenderlo Y entonces puedes utilizar el cohete de... De escape La lanzadera Dice... después vas a tener que... Ir al... Al centro de enfriamiento Creo que es Y alzar los... Y bueno, y... Activar la autodestrucción Digo... ok, voy al rector principal ahora Deseame suerte Vale, ¿cuál es el rector principal? Vale, voy al rector principal Espero que se abra esta puerta y diga por ahí No, vale, pues por aquí es Por ejemplo, eh, o sea, me estoy inventando unos niveles Reactor principal, reactor principal Esto no huele al reactor principal Bueno, a lo mejor lo ponen en el ascensor No, esto no es, vale Por aquí vine Tendría que ir por algún lado que... El reactor principal no me suena de nada Centro de comunicaciones Pues si no es una es la otra O sea, que tiene que estar por aquí Vale, chicos, pues yo estoy aquí Me ha matado el alien De un reactor ponía que estaba aquí arriba Me cago en todo Pero he encontrado el reactor principal Después de dar muchas, muchas vueltas Así que bueno Eh... Vale, a ver Eh... Por favor, que se acabe esto O sea Dice... Vale Vale Eh... Ruidos se ven muy altos Pueden atraer al alien Y que me equipe de muchas armas Me dice Vale Dice... ¿Estas de broma? Justamente el ascensor acaba de... De... De chocarse contra el infierno No Voy a darle a la puerta Vale Dice... Oh, el EMF Del reactor principal Eh... From working down here Dice que está como... Eh... A ver... No sé lo que significa exactamente From... Del reactor Está preveniendo el... Eh... Que esto no funcione Como el sensor de movimiento Es decir, aquí dentro no funciona el sensor de movimiento Muy bien Ok, que suerte, ¿no? Revolver Ah, amigo Tengo un revolver Pero ahora sí Tengo un revolver y tengo más... Madre mía En cuanto más testos me dan Más miedo me da Pero vale, allá vamos Comemos Esto no sé lo que es Me da muy miedo meterme en el agua A abrir con la pistola, creo yo Hola, qué guapa la pistola ¿La veis? Door Vamos a abrir la puerta Dice... Ah, tienes que tener una... Una llave inglesa Uhhh Me cago en todo, tío No Me cago en todo, además O sea... He gastado una bala ya He gastado una bala, tío He gastado una bala Este bicho es como... Encima... Ah... Encima se me ha roto la armadura De oro Aunque fuera Y... Ya no tengo la armadura Esos son los... Facehugger estos Son como los que te ponen en la cara y te abrazan En la cara, literalmente Vale Ruidos muy altos A entrenar al alien Toma por saco No puede ser, no puede ser Me he venido, me he venido Me he venido, me he venido, vale Por aquí, por aquí Ten en cuenta que esto ya no va a pitar Ni va a funcionar, ni va a hacer nada Así que... Hay que andarse con ojo En serio, vaya pasada de mapa En serio, no es normal este mapa Es una maravilla jugarlo, eh Mira que me da miedo estos mapas Pero... Es que es una maravilla jugarlo Eh, mi linterna la perdí, ¿verdad? No se ve nada aquí Imagino que está hecho para eso, pero... Aquí voy a morir 8 veces Si es que lo oigo ya Está detrás, ¿verdad? Está detrás Está detrás, vale Si está detrás, pues sigo para adelante Vale Comemos Vale, estos son sitios donde meterme Que son los armarios Dice... Eh... Puertas a prueba de sonido Cierra las... Tiendas siempre cerradas Vale, digo ¿Cómo consigo que esto empiece a funcionar? Charlie ¿Qué? Guau Guau O sea, guau Si tienes que... Tienes que activar la palanca En cada una de las torres Y después utilizar la consola principal De la torre principal Digo, vale Parece sencillamente... Parece fácil Vaya locura Esto va a ser la miniatura Una pistola Chum Estoy parando los rayos Ahora que quiero hacer una foto Me cago en todo ¿Por qué? Ahora no Y ahora empiezan otra vez los rayos Es una pasada este mapa En serio Sé que estoy siendo pesado Pero es que es... O sea... O sea... ¿Cómo hacer esto en Minecraft? ¿Sabes? ¿Cómo hacen esto en Minecraft? Voy a pasar a todo el mundo creo yo Y voy a... Vale... Eh... Acceso al... Al puente Tengo que poner ahí una palanca Que tendré que encontrar Por algún lado Que... O sea... No tengo nada Yo... No tengo nada Tengo que encontrarlo por algún lado Que no sé cuál es Por esta puerta Intuyo Esta puerta... Aquí habrá una palanca Esto parece sencillo Un extintor ¿Esto qué es? Un extintor, tío Esto es un extintor Que guay Un extintor Madre... Vaya... 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 Por cierto... Eh... No me ha dado una palanca ¿Verdad? A lo mejor necesito esto o no A lo mejor esto es una... Vale... 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 O sea... Corta con esto En algún momento voy a matar a este bicho Vaya locura Corta con esto Es un... Un... Soplete De un extintor Soplete, digo Perdón, el extintor Digo ¿Qué voy a hacer yo con un extintor? ¿Cómo voy a hacer nada con un extintor? Tengo que cortar eso con el extintor Tengo que cortar eso con el extintor En serio, tío ¿Por qué no me voy ya? ¡Androides! Parar un momento que tengo hambre Vale... Muerto... 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 Corta con esto En serio, esto será un pico Pero con el pack de texturas... ¡Ay, mire! Se va... ¿Veis el... La zona roja? Es como que el soplete está funcionando Que locura, en serio Que locura Y se genera el puente Y se genera el puente Vale... Tengo que ir a cada una de las torres Y atrás de la palanca Vale... Vale... Fácil, es verdad Tito... Titi... Vale... Esta es la torre principal Donde tendré que venir luego Vale... Pues según vaya activando esto Imagino que empezaré a pillar Ese será más o menos El... La temática Vale... Primera torre Perfecto... Tenemos que ir... Hay cuatro, ¿verdad? Si... Vamos a ir a la segunda Ahora se romperá un puente O ocurrirá algo en plan Sentar al alien O mil androides Que querrán matarme Y ahí será como... Hombre... Me gusta el tema de los androides Que le hayan metido En plan de que le da un toque también Vale... ¿Cómo, cómo? Como que está... Descargada, ¿verdad? Hubieron los cuatro No sé si lo estoy haciendo mal Me da a mí que si lo estoy haciendo mal Pero bueno... Me queda esto... ¿Cómo harán el efecto de los truenos y todo eso? Porque... Estoy alucinando, tío... Vale... Perfecto... Tercera torre... Y nos queda solamente la última ya... Y cuando... En cuanto que conecte esto Va a ocurrir alguna locura... Ya veréis... ¿Os imagináis que esa plataforma Empieza a destruirse o algo así? Y tengo que pasar en plan corriente... En plan... En plan épico... Que sí que molaría en realidad... Vale... La última de todas... Dice... Ah, vale... Solo tengo que ir al centro... Y... Activar la consola... Usa la consola principal... En el... Centro de la habitación... Pues allá voy... Activarla... Y a ver qué ocurre... Vale... Por favor... Espere... Verás... 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 Vale... Voy a ir por aquí... Voy a ir andando ya... Oh... Sin ningún problema... Dice... El... El... Ractor principal... Comenzó... De forma... Sin problemas... Vaya... Pues aquí estamos... Al ciclo... Dice... Llega a la zona de... Control de... Como... La vara de... Enfriamiento... Tengo que ir a esa habitación... Vaya... Tengo que ir a la cooling road... Cooling road... Vale... Pues ahí... Vale... Esto por aquí... Ti... 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 Esto que es... Esta es la habitación... Vale... Parece sencillo... No hay electricidad... Vale... Sabía yo... Sabía yo... Aquí tendré que ir... Que darle con esto... Ahí... Se lo pone aquí... Dice... Ah... No... Eh... Corta con... Con el soplete... Que guay... Vale... Estos son... Ah... Vale... Pensé que podías meter... No te puedes meter... Vamos a ver si... Por algún lado... U otro... Uh... Vale... Vale... Necesito esto para que... Funcione... Vale... Esa es la... Esa es la... La electricidad... También está el alien... Que acabo de despertar... Uff... Uff... Pucho jamal... Uff... Vale... 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 Tito ti... Tito ti... Tito ti... Tito ti... Tito ti... Tito ti... Cargando... Dice... Si pierdes una... Una herramienta... Puede ser que te quedes atrapado para siempre... Uff... No lo puedo creer... Dios... O sea... No me lo puedo creer... Vale... Creo que como se estaba cargando... Abrir puertas... Creo que... Me ha teletransportado como si no me hubiese matado... Sí... Creo que es como si no me hubiese matado... Digo... Bien... Mi sensor de movimiento funciona de nuevo... Uff... Y pita... Que locura... Vale... Tengo que ir aquí... Esto que es... Purga y no se que... Necesito una tarjeta de metal... Digo... Vale... No puedo... No tengo ni un momento de descanso... Esa ha sido mi... Mi exclamación... No tengo ni un momento de descanso... Dice TheWoolyRx... Vale... Pues entramos aquí entonces... Vale... Vamos a ir por esta zona... No me queda otra... A ver si consigo... La llave... Que tiene que estar... Uff... Que susto tío... Que me asusten... En Minecraft ya es la bomba esto... Vale... Vamos a buscar... Una llave de nivel 5... De nivel 5... De nivel 5... Parkour... Por aquí... Vale... Me gusta que además... No hay muchos caminos... Según digo esto... Habrá 200 caminos... No... Me gusta que no haya muchos caminos... Porque de esta forma... Vale... Vale... Eh... Eh... ¿Cómo que no puedo pasar? ¿Cómo que no puedo pasar? Por aquí... ¿Se podrá ir a algún lado? ¿O por arriba? ¿En serio me he muerto? ¿Cómo me he muerto tío? ¿Cómo lo he hecho si me he muerto? ¿Qué lamentable? O sea... Si me quedaba un montonazo de vida... Vamos a ir por... Aquí... Ahora a la derecha... Perfecto... Vale... Por las razones de fuego no puedo ir... Debe ser que todavía no se puede... Ahora subiré aquí y habrá un extintor o algo así... ¿No? Me imagino... O agua... Dice... Habitación de almacenamiento... Eh... Usa en una puerta... Para hackear las consolas... Y un extintor... Ah... Un extintor... ¿Veis? Esto sí... Vale... ¿Veis? Madre mía... Encima lo he acertado y todo... Uh... Vale... Por aquí... Esto es una zona que tendría que darle con la llave inglesa... Me imagino... ¿No? Pues no... Vale... Pues... ¡Nos vamos! Ahora si ya tengo el extintor y con esto ya... Vengo al fuego... Muy guay... Y sale una animación y todo para extinguir... O sea... Vaya... Vaya locura... Vaya locura... Vamos a seguir cortando... Perfecto... Le damos... ¿Y aquí qué hay? La llave de nivel 5... Vale... Bien... Bien... Me encanta que sea todo como muy sencillo... Pero aún así... Siempre te sorprendan... Es decir... Sabes que va a haber algo ahí... Pero... No sabes que... Entre el sonido... El alien... Los bichos... Y... Que no funciona una cosa y no funciona otra... Realmente nunca sabes lo que va... Lo que va a ocurrir... Ha sonado como que el alien estaba cerca... ¿Verdad? Ja... Ahí me ha sonado eso... Esto aquí... Esto aquí... Esto aquí... Vale... Eh... Llave... No... Esto no era... Esto... Esto es el nivel 5... Ahí está... La de nivel 3... Vale... Vale... Ahí está... Acceso... Autorizado... Tiro... Tiro... Aquí hay algo... Uh... Para ir por la zona principal... Que es lo que parece... Hay que tener cuidado... Que aquí es donde... No me puedo creer... Si antes lo digo... Me ha matado porque ha caído de una especie de... De tubo de estos... Dice... Eh... Pista... Mira por las zonas de ventilación... Ah... Vale... 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 Si hay zonas de ácido en el suelo... Que es lo que... La marca que os he indicado ahí... Es que puede que esté encima... La zona de ventilación... Y es donde el alien se suele esconder... Bueno... Que puede estar escondido... Igual que en el juego... Vale... Vale... Perfecto... Cortamos aquí... Para activar el poder... Bueno... La electricidad... Vaya... Vale... Esta zona por aquí hay que pasar... Vamos a ver que hay por este pasillito... Es un pasillo donde no hay nada... Más que muerte... Seguramente... Vale... A lo mejor hay una zona para no pasar por aquí... Vale... Vale... Cuidado... No me dejéis más rápido... No os preocupéis... Que si por mí fuese... Hubiese ido corriendo... Para no estar aquí... Mucho más tiempo... Y estar angustiado... Vale... Hay nadie... Y... Aquí sí que hay alguien... Uh... Nada... 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 Vale... Avanzamos... Por aquí... Botón... Para otra zona más... Uff... Pues bueno chicos... Creo que esto... Todavía le queda... Un ratillo... Así que... Vamos a dejar aquí el episodio... Seguramente ya pues... No hayan ninguno más... Porque... Ya estamos prácticamente terminados... Y nada... Lo he dicho... Espero que os haya gustado... Me está encantando... Este mapa... Creo que ya lo he hecho suficientes... Suficientes veces... La verdad es que es un mapa de... Simplemente de... De adminar... Porque... Es una locura... Es una locura... Así que nada... Espero que os haya gustado... Voy a ponerme aquí... Para despedirme de la escafandra... Espero que os haya gustado el vídeo... Si ha sido así... Me gustaría que lo votarais... Y nos vemos en la próxima... Un saludo a todos... Y... Adiós...